Bien, en este video vamos a aprender a calcular la transferencia de calor por convección cuando el coeficiente convectivo depende de la posición, en este caso depende del valor del radio. La transferencia de calor se da hacia una placa circular. El problema se trata de un surtidor circular de gas caliente, vamos a ir anotando aquí los datos. Los datos que deberían estar considerados serían primero la temperatura del gas caliente, que en este caso nos indican que se dirige perpendicularmente a una placa circular que tiene radio R sub cero, radio de la placa R sub cero, y que se mantiene a una temperatura uniforme T sub s. Entonces podríamos estar graficando una placa, en este caso vista desde, o con una vista lateral. Deberíamos tener aquí el conducto que nos está transportando el gas caliente. Y a partir de aquí podríamos decir que el gas sale de esta manera. Entonces el gas caliente se encuentra a una temperatura de ambiente. La placa se encuentra a una temperatura uniforme T sub s. Y a partir de ahí nos dicen que el flujo es axisimétrico. Es decir, si nosotros trazamos una vertical justamente en la mitad del plano, el comportamiento que tengamos hacia la derecha o hacia la izquierda este eje va a ser el mismo. Conociendo que el coeficiente de convección local tiene una dependencia radial de la forma H sub R igual a A más C que multiplica a R elevado a la N. Donde N no nos han dicho cuál es el valor. Si estaría elevado a la 1 sería lineal. Si estaría el número 2 sería al cuadrado y así sucesivamente. Nos indican que tanto A como C como N son constantes. Es decir, ese sería un parámetro importante al momento de determinar la tasa de transferencia de calor que es la que nos están preguntando hacia la placa. La respuesta desde luego debe quedar expresada en los términos que están mostrados en el diagrama o como datos de problema. Si nosotros hacemos una vista superior, lo que deberíamos observar sería un plano circular en el cual el gas caliente apuntaría justamente a la mitad y esto vendría a ser el radio del círculo R sub 0. Entonces esa es la placa vista desde la parte superior. Partiendo del concepto de calor que nos están pidiendo determinar el calor o la transferencia de calor la podremos calcular siempre como utilizando la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton establece que la cantidad de calor transferida por convección sería el coeficiente de convección multiplicado por el área y multiplicado por la diferencia de temperaturas entre, en este caso, el fluido y la placa horizontal. Teniendo en cuenta de que para este problema el coeficiente convectivo es variable podríamos hablar de que hay un diferencial de calor. Eso va a ser igual a H, en este caso sería un diferencial de área, por delta T. Recordemos que en este caso las temperaturas también son constantes. Esta área que está aquí, o este diferencial de área, va a ser un parámetro importante al momento de resolver el problema, ya que como hemos mencionado el coeficiente convectivo depende del radio. Entonces, si nosotros partimos del concepto de que el área circular siempre lo pueden calcular como pi por el radio al cuadrado si queremos un diferencial de área eso lo van a poder calcular como 2pi por R de R y este diferencial de área es el que podríamos reemplazar acá en la parte inferior. Reacomodando la ecuación y reemplazando las variables que tenemos aquí quedaría el diferencial de calor va a ser igual a H, donde H es un dato del problema tal como lo mencionaba aquí sería A más C que multiplica R y elevado a la N todo esto que multiplica el diferencial de área que es 2pi R de R y esto por la diferencia de temperaturas entre el fluido y la placa sólida horizontal. Una vez que planteamos eso ya podríamos ir reacomodando porque la idea aquí sería integrar de donde a donde bueno, si integro el lado izquierdo de la ecuación sería desde 0 hasta la cantidad de calor que quiero calcular y la integral del lado derecho vendría a ser con respecto a quien la variable que tenemos aquí moviéndose es el radio que sería desde 0 hasta R sub 0. El lado izquierdo de la ecuación queda simplemente como Q Q va a ser igual a bueno, reacomodando un poco, destruyendo paréntesis y saco las constantes que harían aquí 2pi es una constante el delta T también luego reemplazamos quien es el delta T sería la integral de 0 a R sub 0 de, aquí podríamos poner esto así sería A más C por R a la N que multiplica a aquí quedaría R diferencial de R con eso quedaríamos las variables el término dentro de la integral serían variables podría incluso destruir paréntesis aquí para proceder con la integral 2pi delta T son constantes salen de la integral esto lo vamos a poder escribir de la siguiente forma 2pi delta T reacomodando un poco para simplificar aquí puedo destruir paréntesis que haría la integral de 0 a R sub 0 de A por R de R más la integral de 0 a R sub 0 de C por R a la N que multiplica a R por DR así sería expresado recuerden que igual todo esto está siendo multiplicado todo esto está multiplicado a todo el término a las dos integrales que están ahí es decir esto lo podríamos escribir de la siguiente manera para dejarlo adecuadamente expresado que sería así a partir de ahí ya el resto se convierte en un problema matemático porque ya conocemos todos los valores que haría que Q es igual a 2pi por delta T luego reemplazamos que es delta T aquí quedaría la integral de A por R sería A por R cuadrado sobre 2 que va desde 0 a R sub 0 más aquí quedaría C R a la N bueno aquí quedaría R a la N más 1 estos dos términos R a la N por R nos da R a la N más 1 y la integral de eso sería obviamente por utilizando los conceptos de integrales sería R a la N más 2 sobre N más 2 todo esto evaluado desde luego desde 0 a R sub 0 reemplazando ahora recuerden que cuando reemplazan los límites de la integral aquí el primer término sería R sub 0 el otro término sería 0 la cantidad de calor la pueden escribir como 2pi aquí ya podríamos reemplazar como el aire es caliente entonces el fluido va a tener mayor temperatura bueno en este caso podríamos poner que el fluido menos T de la placa eso lo único que nos va a dar es la diferencia de temperaturas o en la dirección a la que va la transferencia de calor aquí quedaría A por R sub 0 sobre 2 el cuadrado más aquí quedaría C que multiplica a R sub 0 a la N más 2 sobre N más 2 para poder ir cerrando ya esta ecuación podríamos decir que la cantidad de calor transferido en este caso hablando de la magnitud de calor transferido no va a ser nada más que 2pi y podría sacar factor común en este término lo que esté dentro del paréntesis recto vendría a ser R sub 0 al cuadrado y eso va a multiplicar A a medios más en este caso quedaría C que multiplica a R sub 0 a la N sobre N más 2 y con esto nosotros daríamos por terminado el cálculo de la transferencia de calor entre el fluido caliente que sale en una tubería circular hacia una placa circular cuando la transferencia de calor o cuando el coeficiente de transferencia de calor depende de la posición o del radio además hay que tener en cuenta que esta cantidad de calor es posible calcularla siempre y cuando N más 2 sea diferente de 0 lo que implica de que N tiene que ser diferente de menos 2 para que este término aquí denominador que tenemos aquí no se nos haga un número indeterminado ya que sería una división para hacer con eso podríamos dar por finalizado la explicación de este problema no se nos haga no se haga no se haga